Esa es la tema, que es cierto que a todas las mujeres rusas les encanta hombres latinos. Ok, quiero contestar de mi parte. Para empezar, desde que nosotros muy pequeñas y en nuestra infancia, había muchas películas de Latinoamérica, unas telenovelas mexicanas, donde, obvio, pues vemos hombres latinos. Y normalmente lo enseñan hombres como actores guapos. Y es como imagen de un hombre latino que es muy caliente, que sí está siempre bronceado y muy guapo. Por eso, en nuestra imagen, los hombres latinos son guapos y calientes. Y de verdad, si preguntas a una rusa, ucraniana o belarusa, hasta en la calle, ¿qué piensas sobre un hombre latino? Te va a contestar, que es garriachi mexicanos, hot, hot, caliente mexicano. Entonces, sí, es cierto, pero obvio, no se puede decir para todas las mujeres rusas, todos somos diferentes. Y obvio, que las mujeres rusas en la mayoría están casadas con los rusos, es lógico. Pero obvio, también hay mujeres que sí le gustan los latinos. Y también cuando una mujer dice que sí le gusta latino, eso significa que no es un latino que tiene 90 años, que no tiene trabajo, que está feo o no sé qué. Y también, referemos obvio que un latino guapo, sexy, bronceado y rico papi.